Necesito una build con mucha movilidad, así siendo movilidad y siendo disciplina también. Mira aquí voy a 80 FPS, estoy bien. Hay muchos enemigos. Es imposible, la gente aquí se escapa de todo. No puede ser. Todo un reto llegar al faro, hoy hay más facilidad para llegar. Hay más facilidad. No, ¿sí? Yo digo que está igual. ¡Ay no! Tengo dos de carga. No mira, los FPS no era por el asalto, si me bajaron. ¡Uff! Qué rico, men. No sé qué le hice. Ah no, ya están viendo. ¡Ay no sé! Muy bien. Uy, qué... No, 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 no. Estamos en another level. El... ¡Ve! Haz que lloren. ¡Dos por uno! ¡Bien! ¡Tres derribados! ¡Más que impecable! No, hombre. Algunos creen que no me gustan los cazadores. Es verdad. ¡No me gustan! ¿Cómo me ven, eh? ¡Me encantan! Esto es farito, faro farito, ¿o qué? Uy, si le daba a esa, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Luchando juntos, ¿qué tal detenernos? El Misa de Andes volvió, compa. Esto es Destiny 1, huevón. ¿Por qué no hay nadie ahora? ¿Dónde está la gente? Acá está. Voy a poner por arriba. Yo no voy a ir. No, no me reíbas, no me reíbas. La ronda ya está más perdida. No veo con esa cosa de carga detonada, hombre. Estás atacando. Coloca las cargas o elimina a los oponentes. No sé por qué se me bajaron los FPS, eh. Mira, ahorita ya se arregló. No, no. Aquí viene uno. No, me caí. Por fin de semana, si llegaste al faro, tienes un perdón adicional. Además del perdón, ya te da un pase. ¡Oh! Ya, ya. Pues está bien. También hay mucha gente que no podía llegar. Ahora sí se podría aplicar la de en mis tiempos. No era así, ¿verdad? Ah, sí. Sí, 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 sí. Todo bien. ¿Por qué tengo caídas de FPS? Es que, ¿qué es lo que está...? No sé. Según todo está bien. Después de jugar en el ocaso, me bajaron los FPS del juego. Estás atacando. No sé por qué. Coloca las cargas o elimina a los oponentes. Tal vez hace falta reiniciar el juego. A lo mejor se se atura la memoria o algo así, ¿no? Ahorita ya va mejorcito. Ya no se entera ese pobrecito. Digo la hora. Uno. ¿What? Tiene rango. No me jodas. Ese tipo pobrecito, ¿eh? No se entera de nada. Bueno, por lo menos lo maté. No le di ni gesto ni nada. Ay, Dios. No le doy. Creo que malo soy. Retiro lo dicho. Soy buenísimo. ¡Pum! ¡Oh! ¡No veo! ¿Por qué? ¿Por qué me parece un... un mensaje en frente? No veo nada. ¡Desciende las cargas! ¡Oh, my God! ¡Ey! Alejo, Mufra. ¿Qué pasa? ¡Oh! Le doy una. ¡Oh! No, fue muy Diego Pique. Eso no sé. Ese tipo de cosas... no se deben de hacer. O sea, nunca, nunca, nunca. En ningún juego. Pero, pero... Como quiero dar espectáculo. Digo, pues se la doy. Y se la doy, se la di. Si fuera Traeger no la haría. Eso no es... Eso no es Traeger. ¡Uy! ¡No! Le iba a dar gesto del de atrás. Y se asomó el de enfrente. Y le digo di. ¡Ah! ¡Oli! ¡Ey, munición! ¿Qué puede detenerlos? ¡Nada! No, no van a venir por aquí, ¿no? No creo que se han entrado antes. ¡Ay! ¡No le di nada! ¡No tengo munición! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No tengo munición! ¡Normal! Si esas cargas explotan, todo está perdido. ¡Defiéndelas! ¿Qué sabe? Vamos a revir al compañero. Vamos a activarla. ¡Me asomo! ¡Boom! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Auch! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nice. ¡Ya acabamos! ¡No, hombre! Esta partida, ¿por qué dura tanto? ¡Pinche! ¡No me deja vir! ¡Oh my God! ¿Y este letrero? ¿Por qué aparece así? ¿Por qué no lo pueden quitar? ¿O por qué la ronda no se puede acabar antes? ¡Dona esas cargas! ¡Es lo único que importa! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Yo le di la cabeza a ese hechicero! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡A veces! ¡Bro! ¡A veces como que no! ¿No? ¡Hay que colocar la carga! ¡A ver! ¡La coloco yo pues! Pero como que a veces no da o que no entiendo nada Yo le di como en el suelo ¿verdad? También No Se quedó quemándose Salté para adelante muy mal por mi parte Saltar para adelante ahí ¡Oh! No Le doy otra No Ya no Va a venir aquí Es seguro Por aquí ¡Oh! Me explotó en la jet ¡Ay! ¡Qué triste! Coloca las cargas Y protégelas Ah! ¿Qué? Es que Pensé que la ronda se acabó Pero Quedan otras más ¡Uy! ¡Uy! Quedan ir por la munición Es que la munición es lo importante La verdad Mira Hablando de munición Aquí tengo un ángulo A ver Nada Pero aquí la gente no está todavía Un pistolero No Estoy 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 Benditísimo Aquí ¡Ay! No Le fallé Le fallé Estoy consciente Estoy consciente De ello Tengo un ángulo aquí No se va a asomar Voy por la munición pesada Voy a sacar Voy a baitear Vean esto Vean esta jugada No me jodas Men Bueno No se va a asomar Men ¿Cómo que 190 y no sé cuántas madres? Mientras yo farmeo KD por aquí Mientras se detona la carga No ¡Ay! No lo farmean a mí Cuchillo ¡Ah! Mi Sagmen El de Destiny 1 ¡Ah! Mi Sagmen El de Destiny 1 Regreso ¡Ah! Qué buena partida Si están viendo esto en YouTube Recuerden Suscribirse al canal Compartir Ven un like Por esas jugadas Mi Sagmen El de Destiny 1 Ha regresado ¡Wow! Ayer me preguntaban Que si Que si iba a tener El mismo nivel Que el de Destiny 1 O sea, ahí está Ahí está la respuesta Me falta aprender Muchísimo más Acostumbrarme A más cosas del juego No me jodas ¿Qué sé? ¡Bro! Lo que veo es que en este juego Hay cosas que no puedes controlar O sea Literal Viene un disco volante Por el aire Como a medio metro de mí ¡Qué buen shooter Bungie! Uy, ahí tenía ángulo Pero no Por cierto, es a partir De esa carga De un stream Ya saben Dónde encontrarme Plataforma morada Link en la descripción Del vídeo ¡Bungie! ¡Desciende esas cargas! ¡Es el momento! Son muchos Son muchos Son muchos Cuando son dos o más Ya es muchos ¿Eh? ¡Ay, wey! ¡Oh! ¡Qué mal timing! Va a pasar Mira uno por acá Misal de Destiny 1 ¿Eh? ¡Oh! ¡Viene otro por aquí! ¡Oh! Me iba a reiviar el compañero Pero no lo reivio ¡Uf! ¡El no busco! ¡Ay! No me jodas No, imposible Ya eran muchos Había uno por aquí Uno por allá Otro por allá Le di luz Como un tipo Tenemos que defender La carga igualmente Así que ¿Están campeando? ¿Estamos campeando? ¡Lucha con todo! ¡Wow! ¡Qué trejardeada! ¡Por Dios! ¡No le dije Shotman! ¡Ah! Casi Casi Le dejé Shotman Era subir un poco más La mira ¿A mí este tipo de mecánicas? Este Necesito Obviamente pulirlas Porque Pues Necesito Oye Hace muchos años Que no juego Este juego Entonces Pues sí Este tipo de cosas Pues aún me falta Un montón Tengo tres cargas No Una carga Paracasual ¿Por qué? Se llama Paracasual Que raro nombre No sé Cómo le di Porque ¡Ay Dios! ¡No! Tenemos que defender Esta mierda Pero Imposible Estamos todos muertos Yo desde aquí La defiendo Ganamos ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buena partida! ¡Qué buenas jugadas! ¡Dios! No Esta partida La voy a hacer A YouTube 100% Es más Nos vemos En la próxima ¡Adiós! 49 bajas Cablón Estamos muy fuertes Ni siquiera Estoy trajardeando Hasta les dije Me la juego Voy por él No sé qué No hombre Estamos bien No sé